Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. El noveno juzgado constitucional evaluó la acción de amparo presentada por Rafael Vela, ex coordinador del equipo especial Abajato contra la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que lo suspendió. Y también precisamente en esta audiencia, Rafael Vela se encargó de hablar muy mal de la ex fiscal de la nación, Patricia Benavides, y la culpa de absolutamente todo lo que le está sucediendo. Pide volver a trabajar, ya que ocho meses es muchísimo tiempo. Recordemos que en este tiempo pudo haber sido ascendido a fiscal supremo, pero no se dio precisamente por esta suspensión. Pero veamos lo que sucedió en esta audiencia, donde la jueza lo corrige varias veces a el los abogados por hablar mal de los fiscales. En realidad, señora jueza, lo que yo he vivido es un proceso en donde la carencia de imparcialidad llevaba a una destitución encubierta. Se me ha privado de todos los derechos a defenderme, no solamente el derecho a ser escuchado, sino el derecho a presentar prueba. Y todo eso ha sido dentro, ahora lo sabemos, de móviles de carácter de una organización, como así se ha dicho, en una resolución judicial. Tan es así, señora jueza, de que estos acontecimientos han venido sucediendo progresivamente, desde el mes de abril del año 2023, con la llegada del extraditado del señor Alejandro Toledo, con una serie de acontecimientos que son parte de los cargos que se presentan contra expresidentes constitucionales de la República, ministros de Estado, empresarios de muy alto perfil. Incluso la propia presidenta de la República está bajo investigación dentro de la responsabilidad que ocupaba. Doctor, por favor, dividimos en lo que es materia de su demanda de amparo. Sí, mi demanda de amparo tiene que ver con eso, señora jueza. Y adicionalmente, lo que quería comentarle, porque es parte de mi vivencia, yo tuve que acudir al sistema de protección interamericano, y hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente en orden a todas estas perturbaciones de las funciones que ejerzo. Porque lo que buscan es, más bien, a través de un mecanismo de legalidad arropado en estas cuestiones formales, finalmente determinar mi suspensión que me ha generado, señora jueza, no solamente un detrimento dentro de lo que es mi vida personal, mi vida familiar, la afectación de la salud personal, la afectación de la salud de mi familia porque me han quitado el seguro de salud, porque yo no percibo remuneraciones, porque estoy completamente vulnerable ante toda esta situación, sino que todo ello deviene de una conspiración criminal, como se ha presentado, y que son acontecimientos ahora públicos, notorios, pero que también han sido presentados para su conocimiento. Solamente reiterar, señora jueza, que la tutela de urgencia es una tutela que está vinculada también a la garantía que tenemos los operadores jurídicos de continuar con nuestro trabajo, que es lo que siempre he invocado. Y algunas precisiones que ha dicho el señor abogado del Ministerio Público sobre la posibilidad de que yo no haya presentado ningún documento, eso es falso. Yo presenté un recurso de casación que llegó a ser admitido por la propia Corte Suprema de la República sobre estos hechos. Y la doctora Inés Villa Bonilla, cuando me responde el documento, lo hace en términos no de enviar a control interno, ese documento lo he proporcionado yo, señora jueza. Entonces, en un sentido autoincriminatorio, finalmente le dan la interpretación a ese documento que yo presenté en mi defensa, para dar a entender de que efectivamente se estaba entrometiendo con un órgano como corresponde. Y además, yo critico la decisión judicial del año 2020, hace casi cuatro años, señora jueza, la critico en orden precisamente a mi derecho, cuando ya se había producido el resultado final. No antes. Por tanto, yo no podría haber interferido, sino yo lo único que hice fue criticar el contenido de una resolución que distintos fiscales lo hacen en el Ministerio Público. Usted podrá de repente haber advertido dentro de su conocimiento privado que hay otros coordinadores que con frecuencia salen a declarar a la presa. El doctor Chávez Cotrín ha estado hace dos días en la presa. Y ellos no han tenido un tratamiento igual criticando decisiones judiciales. Eso porque no debe ser. Porque precisamente lo que se buscaba era instrumentalizar la función de control, como ahora ya se sabe que es parte de una investigación criminal. Entonces, desde ese punto de vista, señora jueza, con el mayor respeto, yo quiero ponerle en su conocimiento todas estas afectaciones. Afectaciones que además también tienen que ver con un hecho absolutamente atípico, ¿no? Que también son dos suspensiones del señor juez que tenía que ver en la vista de la causa. Ahora usted, con todo honor y con toda esperanza de justicia, yo deposito mi fe en que sabrá usted analizar todos los argumentos expresados sin dejar de decirle que se trata de un caso en el que no solamente se discute la afectación en términos personales de mi derecho a trabajar, de mi derecho a que la familia tenga salud, al libre desarrollo de la personalidad, sino también a la condición de autonomía e independencia de los operadores jurídicos. Le agradezco mucho por darme esta oportunidad, señora jueza. Muy bien. La manera de cómo se dijo la resolución de primera instancia tiene una serie de visos que acreditan en grado de apariencia grande. Por eso es que le estoy diciendo que el amparo el amparo peruano no es un proceso de cognición amplia. Todo lo contrario, es una tutela de urgencias con cognición sacrificadas. María, juicio de experiencias. Por eso es que frente a la falta manifiesta de garantía de la imparcialidad, el impacto y a ti en otras garantías que le hemos expuesto en la demanda y que después lo analizaré, es que hemos recurrido inmediatamente al amparo. Es más, yo justo me permití con mucho respeto justamente mencionarle el tema de por cuánto tiempo se estaría, porque acabo de recibir esta mañana el proveído de un escrito que hemos tenido que presentar con una serie de evidencias sobrevivientes que acreditan también nuevamente en alto grado de apariencia lo que hemos dicho y además de lo que nos ha llevado a plantear el amparo que el doctor ha sido sancionado de una manera totalmente irregular con una notoria falta de apariencia por este cargo que se le hace a la ex fiscal de la nación, la doctora Benahí, según contubernio con el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Entonces, le hago todo este prolegómeno para aterrizar con este planteamiento. Los precedentes vinculantes a los que efectivamente ha mencionado mi colega de la parte cotaria, que es Bailón Flores y Helgo Ríos, son precedentes vinculantes que trabajan fundamentalmente cuando el juez de amparo se percata que no hay urgencia, o al menos esta es alguna que no tiene la intensidad para venir al amparo, y que por tanto el contencioso está tranquilamente diseñado para poder albergarlo y resolverlo. Esa es la lógica de Bailón Flores, esa es la lógica de Helgo Ríos, que fue dictado mucho después. Soy uno que no necesito agotar la vía administrativa porque mis hechos son muy urgentes, lo digo en mi demanda. Yo mismo digo que no he agotado la vía administrativa porque el código procesal me lo permite cuando tengo una situación de urgencia. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.